Hola que tal, soy Monche08 y esta vez estamos otra vez aquí en lo que es en los difones los cuales se ubican bajando los 500 escalones en la ciudad de Iztaccotlán, Veracruz anteriormente ya les había mostrado un video de todo este lugar lo bonito que está todo esto y pues bueno les comento que la razón por la que estoy haciendo este video es porque hay reglas nuevas anteriormente les había comentado que el precio era de 10 pesos ahora es de 15 pesos el precio realmente no ha subido mucho, son 5 pesos la diferencia otro dato más importante que les quiero decir es que ahora si tú quieres venir con tu mascota no te dejan entrar con tu mascota así que pues si tú vienes no vengas con tu mascota porque no te van a dejar entrar además también les voy a comentar otra cosa más si quieres venir en tu vehículo te cobran lo que son 20 a 25 pesos de estacionamiento es seguro lo puedes dejar sin ningún problema, hay una persona cuidando así mismo les voy a mostrar lo que es este ahora como llegar pero desde lo que es desde la ciudad de Iztacc acá en el vehículo anteriormente ya les había mostrado como llegar caminando ahora les voy a mostrar como llegar en vehículo que se los voy a dejar en modo time warp en modo rápido para que ustedes puedan ver lo que es lo pues como llegar a este lugar sin más que decir me despido y nos estamos viendo hasta la próxima ya sabes dale like, compártelo con tus demás amistades y conocidos y pues visita este maravilloso lugar que sin duda alguna te va a encantar hasta la próxima, bye gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.